Si quieres ganarte una cuenta WWE Network esta semana, solo debes ir a seguirme a mi Instagram y etiquetarme en una de tus historias viendo este video. Sorteo cuentas todas las semanas. Un atángane por poquito, dale que no soy yo, Hugo Sabinovich, el hijo Doña Mélida. Sigan disfrutando de tu canal favorito de YouTube, Diego Aranis WWE. ¡Dímelo Diego! Sigan Punk siempre se convertirá en una de las personalidades más controvertidas en la historia de la lucha libre. El legendario luchador abandonó la WWE hace casi 6 años, debido a la frustración con la forma en que la compañía lo estaba utilizando, sus problemas físicos y entre otros problemas por trabajar allí. Las figuras polarizadas siempre generan atención, y Punk definitivamente tiene eso a su favor. Muchos luchadores lo detestan por el hecho de que su confianza se inclina hacia ser arrogante y porque su boca ruidosa genera mucha controversia. Es por eso que hoy, sin más palabras, te presento 5 luchadores que odian a CM Punk. Número 5. Elaya Burke. La ex estrella de WWE, Elaya Burke, fue uno de los productos más valiosos de la extinta marca ECW, junto con CM Punk. Podría decirse que ambos hombres eran las mejores promesas en el programa, ya que la compañía confiaba en que se convertirían en futuros acontecimientos importantes. CM Punk obviamente se convirtió en una leyenda, pero Elaya Burke luchó y fue liberado de WWE mucho más rápido de lo que nadie se esperaba. Los dos rivales de la ECW aparentemente se tenían un fuerte odio detrás de escena. CM Punk reveló que Elaya Burke era su persona menos favorita para trabajar, y el mismo CM Punk confirmó mediante un podcast que él trató de diva a Elaya Burke en camarines. En ese momento, Elaya Burke enloqueció e intentó asfixiarlo, a lo cual Punk muy rápidamente se lo sacó de encima. De hecho, muchos rumores que abundan en WWE dicen que fue por presión de Punk que se despidió a Elaya Burke de la compañía. Desde ese momento, Elaya Burke agarró un odio contra CM Punk y cuando estuvo trabajando como comentarista de TNA, muchas veces lanzó frases contra CM Punk mientras relataba. Es bastante impactante saber que Elaya Burke odia a Punk, considerando que tuvieron un par de luchas muy buenas entre sí. Aunque probablemente nunca los veamos cruzarse de nuevo. Número 4. Teddy Hart. Uno de los primeros enemigos de CM Punk en su carrera como luchador fue el polémico Teddy Hart. Como Teddy Hart fue uno de los primeros miembros de la nueva generación de la familia Hart, tenía un gran ego y a menudo abordaba a los demás de manera incorrecta. Durante el tiempo que CM Punk estuvo en TNA, en el año 2004, CM Punk y Teddy Hart se enfrentaron en una pelea real fuera del ring. Los rumores populares o de pasillos dicen que Teddy Hart sacó la mayor parte en esa pelea, ya que el novato Punk poco sabía defenderse. Tras el incidente en backstage, CM Punk y Teddy Hart se insultaron mutuamente en internet y en varias entrevistas. La mayoría de las personas en la lucha libre estaban del lado de Punk, dada la mala reputación que tenía Teddy Hart y que era tildado como un gran imbécil por muchos. Incluso su mismo tío Bret Hart ha llamado a Teddy un error que necesita ayuda mental. Teddy aún destroza a Punk cada vez que se le pregunta sobre el incidente, y dice que le gustaría pelear con Punk nuevamente para dejarlo peor que la última vez. En una de sus últimas entrevistas, Teddy Hart dijo que él había destrozado a un luchador de UFC fuera del ring, y que su nombre era CM Punk. Pero alguien debía decirle a Teddy que esto fue en el año 2004, cuando Punk todavía no pensaba en la UFC. Sinceramente, creo que el odio de Teddy Hart a Punk aún no se termina, pero creo que del lado de Punk ya está finalizado por completo. Número 3. Roman Reigns. CM Punk fue directamente por Roman Reigns después de su despido en WWE. Según Punk, lo acusa de ser el niño de oro de la compañía. Parte de la razón por la que los fanáticos comenzaron a odiar a Reigns fue por CM Punk, ya que cuando Punk se fue de WWE, acusó en primer lugar a Roman Reigns de que era una de las caras más potenciadas en WWE sin tener tanto que entregar arriba del ring. CM Punk también afirmó que The Shield fue una idea suya, pero él quería a Chris Hero en lugar de Reigns como el tercer hombre del grupo. Al pasar el tiempo, Roman Reigns no aceptó con mucho cariño los comentarios de Punk sobre él. Resulta que en una aparición en un programa de televisión en donde Roman Reigns estuvo de invitado, tuvo que responder una sesión de preguntas y respuestas. Se le preguntó a Roman Reigns sobre el origen de The Shield y Roman Reigns dijo que necesitaba y debía dejar en claro unos comentarios de CM Punk tiempo atrás. Comentarios en los cuales él dijo que había creado The Shield. A lo cual, Roman Reigns en el programa se rió y dijo irónicamente que lo único que CM Punk había creado en su vida era el tatuaje de Pepsi en su hombro. Fue ahí en donde el presentador le preguntó si se llevaba bien con CM Punk, a lo que Roman Reigns respondió que no habla con él, debido a que el tipo había inventado muchas cosas malas acerca de su persona. El odio de Roman Reigns y de CM Punk al parecer sigue estando muy activo en WWE y si algún día CM Punk decide regresar y enfrentar a Roman Reigns, podría generar ganancias millonarias para la compañía. Número 2. RIVAK La infame entrevista del podcast Art of Wrestling de CM Punk sobre sus razones para dejar la WWE le ayudó para dejar muy mal a muchos nombres. Uno de los objetivos sorprendentes de la ira de Punk fue RIVAK. CM Punk odiaba trabajar con The Big Guy y en realidad lo llamó The Steroid Guide, lo cual en español significa el chico esteroide. Según Punk, RIVAK trabajaba duro con él cuando estaba lesionado y él cree que RIVAK intentaba lastimarlo intencionalmente. Si bien son muchos los rumores de que cuando el luchador top está en la cima, los demás buscan borrarlo del mapa por unos meses para quedarse con el trono. Este puede haber sido el caso entre RIVAK y CM Punk, ya que RIVAK no se llevaba para nada bien con Punk detrás de escena. RIVAK le devolvió cientos de comentarios a Punk en algunas ocasiones, comentarios que Punk primeramente había lanzado contra él. A principios del año 2016, RIVAK vio que CM Punk tenía muchos problemas por sus lesiones y no halló nada mejor que hablar mal de él y molestarlo en varios podcasts. Estos problemas le trajeron bastantes complicaciones a CM Punk, el cual tuvo que retrasar su debut en UFC. RIVAK terminaría diciendo que nadie se mete con él, y menos nadie lo trata de un chico esteroide. También aprovechó de decir que Punk es un vil mentiroso, y que se fue hablando mal de la mano que le dio de comer. Estos dichos fueron del año 2016, y resulta que cuando RIVAK decidió irse de WWE, también se fue hablando mal de WWE y de Vince McMahon, a lo cual CM Punk aprovechó de comentar en su Twitter que bueno como algunas empresas se limpian de la basura. El mayor enemigo de CM Punk en el mundo de la lucha ha sido siempre Triple H. Punk y Triple H nunca encajaron y siempre tuvieron animosidad entre los dos. Triple H solía insultar a Punk durante los primeros días de su carrera en WWE por no parecerse al luchador. Los dos experimentaron un aumento de la tensión durante muchos años y se desató durante su pelea en pantalla. CM Punk hizo insultos muy personales a Triple H y muchos otros con poder en WWE. CM Punk dice que Triple H supuestamente saboteaba su empuje en WWE, y un ejemplo claro fue cuando hizo que Kevin Nash interviniera y le costara el campeonato de la compañía ante Alberto del Río. Todo esto culminó con Triple H saliendo de un semi-retiro para derrotar a Punk en una lucha en el evento paye por ver Night of Champions del año 2011. Según Punk, dijo que esa lucha Vince McMahon quería que la ganara a él y que esta decisión hizo enojar bastante a Triple H, el cual después de una semana de conversaciones, Vince terminó diciendo que la ganaría a Triple H. Estos dichos no solo alarmaron a Punk, sino que también a los millones de fanáticos alrededor del mundo, ya que se hace ver la gran presión que Triple H tiene por sobre Vince McMahon. Si bien no es primera vez que Triple H intenta enterrar a un luchador popular, otro de los casos más hablados es el odio que Triple H siente por Rob Van Damme. En este caso, hemos visto como Triple H detestaba a CM Punk e hizo todo lo posible para poder bajarlo como fuera de su empuje en WWE. Recuerda visitar mi canal y ver los videos anteriores de 5 luchadores que odian A. También recuerda comentarme a qué luchador te gustaría ver en el próximo top de 5 luchadores que odian. Muchas gracias a todas las personas que me recomendaron a CM Punk. ¡Suscríbete al canal!